Muy buenas amigos, parece que tenemos que hablar. Parece que me he metido en algún problemita, bueno problemita, problemazo. Y muchos de vosotros seguro que os habéis dado cuenta. Si vamos a mi vídeo de resolución del sorteo de fraules, podemos observar en los comentarios más de 500 comentarios que pone Juan te quiere muerto. Son más de 500 comentarios de alguien que ha mandado a presionar, o no sé con qué objetivo, supongo que sí a presionar, deseándome el mal para mí. Y la verdad que eso me deja trastocado, preocupado y tengo miedo. Tengo miedo. ¿Está hecho? Todos los comentarios puestos. ¿Cuántos comentarios hay? Creo que había aproximadamente 590. ¿Le ha quedado claro el mensaje de que le quiero muerto? Yo creo que sí. Vale, perfecto. Tiene que estar asustado hoy, me cojones además, seguro. Bien. Algo más. Mañana a las 4 quiero el trabajo hecho. De acuerdo, no tendrás hecho. Vale. No, es coña, gente del almacén del vapeo. Que me estaréis diciendo, ¿quién es el capullo este? Yo soy la causa por la cual en el último vídeo de... Bueno, en el último vídeo no, en el vídeo que hizo Juanma del sorteo hay casi 600 comentarios deseándole la muerte por mi parte. Es broma. Es una coña, ¿vale? No quiero a Juanma muerto, le quiero mucho, es un amigo mío. Y no quiero que nadie se asuste porque había gente rayada. En plan, Juanma, estás metido con la mafia o algo. Es que ha sido ridículo. Y yo quiero que le hacemos una troleada al Juanma, tío. Venga. Al Juanma Bastida, ¿sabes? Sí, sí. Tenéis que... Tenéis... Cállate, André, que estoy hablando yo. Meteos, por favor. Si queréis. Si no queréis. Meteos cocaína. Meteos. Ponéis en YouTube el almacén del vapeo con V. Y si os suscribís, o si os queréis que suscribís... Bueno, a eso ya, al que le guste el vapeo y todo el rollo, es buen canal, te lo digo. Porque a mí el vapeo me suena la polla y me veo los vídeos a veces. Y ponerle en el último vídeo, ¿qué le tienen que poner, tío? Eh, pon... Y yo... Espera, espera, espera. Que pongan... ¿Y yo, hermano? Y yo, algo de Pancho, en plan, un voz alpa Pancho. O que se calle Pancho. Que se calle Pancho. No, o algo más guay. Y yo que se calle Pancho. Sí, porque se va a rayar, en plan... Eh... El MD Show te quiere muerto, algo así. Ponerle eso, ¿vale? Que tenéis que poner... Tenéis que poner en el buscador el almacén del vapeo, con V. Vapeo. V-A-P-E-O. E-O. V-A-P-E-O. Ja, ja. Y en el último vídeo... Que no sea tan explícito, el MD Show no, que pongan Juan, ¿no? Juan te quiere muerto. Juan te quiere muerto. A mí sí se raya, tío. Seguro que se raya tela. Poner, Juan te quiere muerto. Que a lo mejor haya, yo qué sé, cuánta gente podría comentar. ¿200? No sé. Pero pone eso, tío. Porque sí, es una cosa muy divertida. ¿No os está ririendo? Mira el Juan de Bastida, me ha hablado. Este está viendo el directo, el hijoputa. A ver qué ha dicho. Oye, maldito cabezón, ¿qué está pasando? Se está haciendo un directo que... Me han dicho un par de personas que me quieren muerto, yo qué sé. ¿Qué has hecho ya? ¿Qué has hecho? ¿Qué has liado ya? Me lo han dicho por mi canal de YouTube, me lo han dicho por Twitter. Y yo, yo no he hecho nada. Yo estoy en mi casa, ahora estoy estudiando, porque tengo una cosilla del máster. Y ahora... Un saludo, Juan más. Ahora mismo no... Vaya, ni directo ni nada. Yo no sé quién ha sido, te lo juro que ese... Vamos, yo no he sido. Y yo, ponérselo más, por favor. Ponerle, Juan te quiere muerto, hijo de puta. Al almacén del papel. Por favor, meteros a todo el mundo y ponérselo, tío. Que se rayetea la... Espérate que me ha respondido el batido. Hijoputa, seguro que estás haciendo un directo, tío. Que estoy yo ahora en el descanso, que tengo un puto examen. A ver si te voy a quemar el canal y... Y voy a decir a Spanish Squad que te trolee, ¿vale? Que yo soy muy famoso y tengo muchos... Muchos amigos, ¿vale? Venga, un abrazo, cabezón. Y nada, no sé que... No sé dónde coño meter a Juanma este vídeo. Perdonadme por la cara de lo mío, pero es que ayer salí y estoy... En la puta shit. Así que nada, señores. Que nadie se asuste que está Juanma bien y es muy buena gente. ¿Cómo que qué es lo que dice Juanma en su vídeo? ¿Cómo es su intro? ¿A vapear o algo así? Un momento, lo voy a buscar. El almacén del vapeo. Muy buenas vapeadores, no vapeadores, fumadores y exfumadores. Yo soy Juanma Bastida y esto es El Almacén del Vapeo. Bienvenidos. Muy buenas vapeadores, no vapeadores, fumadores, no fumadores, exfumadores, no exfumadores... ¿Qué más? No me acuerdo. Bueno, eso, todo el mundo vapear, ¿no? Digo yo. Si te apetece, a ver que tampoco es una obligación. Pero mejor que fumar. Yo prefiero que me eches humo del vapeo este, vapor en la cara, que me eches humo de tabaco. Porque a mí me echan humo de tabaco y me empiezo a cagar en los muertos de todo el mundo. Bueno, como veis, era una broma de un amigo. Es un amigo youtuber malagueño que el cabrón tiene 140.000 suscriptores, que se dice pronto. Es el amigo LMDshow, JuanMLDshow. Un canal de entretenimiento puro y duro y muy divertido, que os lo recomiendo desde aquí. Aquellos que quieran pasar un rato desconectando de todo y echarse unas carcajadas. Y bueno, ya como veis, en un directo, pues se le ocurrió la gran idea, se puso ahí la lucidez, de decir, idos al canal del almacén del vapeo de Juanma y vamos a ponerle Juan te quiere muerto. Es una bromita y gracias por la respuesta, gracias por responder al vídeo, por enviarme este vídeo también tan divertido. Y él es uno de los primeros que no fuma y que está a favor del vapeo, cosa que se agradece. A través de diferentes vídeos también iréis viendo a otros amigos que son caras conocidas. Caras conocidas y no caras... o sea, caras conocidas y caras conocidas de verdad. Que nos irán contando su experiencia, lo que creen, lo que piensan del vapeo. Si son vapeadores, hay algunos que son vapeadores y los podremos conocer también a través del canal. Así que estad atentos y nada, como siempre, muchas gracias por estar ahí. Este vídeo simplemente era para echarnos unas risas. Tenía ganas de mostraros esto que pasó y fue bastante divertido, curioso. También quería aclararlo porque hay gente que de verdad estaba preocupada. Me abrió diciendo, ¿qué es eso? ¿Qué quiere decir Juan te quiere muerto? Y es que es verdad, si no entendéis de dónde viene, de golpe en un canal ver 500 comentarios deseándome la muerte, pues sorprende, ¿no? Así que nada, que nos vamos. Un pumba. Como me gusta el Glacier Donuts, por cierto, esperad, esperad. Súper recomendado, eh. El Glacier Donuts, súper recomendado. Nada más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Feliz vapeo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué es perjudicial para el saludo de todos? Un conciente va meando el frío del carajo. Y sí, 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 que hace frío. ¡Llega un poquito por aquí!